Voy a ver mi, mi, todo mi dinólogo que tengo Mi bolsita kawaii, miren mi bolsita kawaii, a que no es hermosa Voy a sacar aquí todo mi dinero Miren, quieren que se lo muestre Paga, es uno de veinte, bien Voy a sacar más mi dinero Santa madre de Guadalupe Miren esta movida más brillosa del mundo Soy rica Gracias hermosa Oh mira, oh Dios Otra vez Soy rica, soy rica Y si nos encuentras aquí son 50 dólares En mi canal, 50, 10, 10 Soy rica Tendrían mi canal 169 suscriptores No lo puedo creer, no lo puedo creer Soy rica, soy rica, soy rica Si no me creen, soy rica Soy rica Estoy muerto Soy rica Jajajaja Yolo, equis ¡Gracias!